Son. Eh, eh. 작은 got it. aquí sólo te aceptamos y tú eres un OG, dominican y york column Baby Monique La mala me vuelve loco con ese fujín. La espalda me pone más rápido que un pago el sprint. Yo lo que voy a hacer un sprint, ella me hace una seña. En el testeo chusqui, cualquiera me lo te engaña. Te saco una chispa, son pilpers de verdad, crecieron con malas mañas. Yo, yo, pasa un momento, la mando y lento. Ella violenta, está en serio del mento. Yo le he suculento a tu culento, eh, suculento a tu culento. Yo, yo, pasa un momento, la mando y lento. Ella violenta, está en serio del mento. Yo le he suculento a tu culento, eh, suculento a tu culento, eh. Dile, 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 dile. Hoy nos fuimos de casuleo, dando par de rayos los teteo. Mi vueltica, nomás pa' ver si te veo, que tú paro en panpareo. No te vamos a dejar vivir con teo. Te matamos y sin parar, ellas son míos, par de reo. Pásamelo a mí, que yo sí te la choco bacano. Molineo con una alta, un bobo si me encaramos. No prende otro, no le paro hasta el choco. El legado, te pasame una punta pa' que la sienta que no pasa. Y, muévelo, muévelo, que esos cambios no tan. Prende por una cuarta y sin pero me la pasan. Toma pa' que te busques, que las reyes se buscan. No toca meter a para y en las gradas se quedan. Toeta para rom? Erupta. 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 Ja. Yo yo% őjame mänto exam Erupta." Suculento, 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 Suculento. Dígile esto, dígile esto, dígile esto. Dígile esto, dígile esto, dígile esto. Si prende uno, prende dos, prende tres, cuatro, vente a los menores están loquitos de salida. De repente con una no tengo panas que te he mencionado. Vente están llegando al culto y no dicen ni presentes. Mandando la tropa a los pro presidentes. El vecillo con una vaina cruzando la tira del rey. En PNM este gracias a Dios le gustamos a toda la gente. Está teniendo de verdad, todito. Yu, yu mama, su, violento, ella es violenta, está anser ño del medio. Le ee, suculento a , suculento. Yu, yu mama, su, violento, ella es violenta, está anser ño del medio. Le ee, suculento a , tuculento. E , eh, ee. Migue Mique m-e,ime. Migue, migue m-m-e, Migue m-m-er!, ZOON, ZOON, ZOON. ZOONW Acts lesson S65